¡Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 507. ¡Vamos allá! Hay cosas que te ponen a pensar, ¿no? ¡Qué demonios! Esa es la resolución. ¡Qué demonios, chico! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios es eso! ¿Son labios o alguien se había pintado el ojete? ¡Pensadlo! ¡Pensadlo! ¿Y si no es lo que parece? ¡Dios! ¡Dios! ¡Tu alma a ser oscuro! Mientras tanto, en una publicación… Al final sí que lo era. Ustedes ven un defecto, yo veo un campeón. Ustedes ven un defecto. Ni el boing a paengir ni un mañe cuñeño. ¡Ay, qué mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey. ¿El qué? Juguemos a las escondidas. ¡Hostias! ¿Puedo jugar? ¡No jugamos con Jaque! ¡Baleadazo, baleadazo! ¡Oy, pero! ¡Oy, qué demonios! ¡Qué? ¡Oy! ¡Oy, oy! ¡Qué demonios! ¡Qué? ¡Oy, qué! ¡Es brujería, bro! ¡Esto es brujería, carnal! ¡Hostia! ¿Cómo han hecho eso? ¿Cómo han hecho eso? ¡Qué demonios! ¡Oiga! ¡Se mueve solo! ¡Cómo han hecho eso! ¡Magia oscura, banda! ¡Esto es de satán, de satán, bro! ¿Quién ha hecho eso? ¡Ay, qué loco! ¡Ah, qué loco, bro! ¡Me ha gustado! ¡Quiero ver ese Spiderman! ¡El gallo motor no existe! ¡El gallo motor carita, fachera, facherita! Está a relentir, ¿eh? ¡A relentir! ¡Ah, y ahí se queda! ¡Oye, ¿qué ha pasado? ¡Le falta un poco de aceite, creo yo! ¿Qué le ha pasado? ¡El que pierdes tú, le falta a él! ¡Qué demonios! ¡Se la agió, bro! ¡Qué insulto de gratis! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡A ver, a ver! ¡Me ha gustado su cara! ¡Me ha gustado su cara! ¡A ver, a ver! ¡Excelente! ¡Se parece a él, eh! ¡Se parece a Mimer Rando! ¡No mamen! ¡Ahora resulta que eso de poner apodos es... ¡A mí me decían en la primaria hamburguesa sencilla! ¡Y no lloraba! ¡Eduardo Santana! ¡Sencillo! ¿Por qué ese apodo? ¡Abrán Velasco! ¡Porque no tenía papá! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Cuántos días me has pasado! ¡No, bro! ¡Hostia, las dos! ¡Hay dos! ¿Había dos manos? ¿Os habéis fijado? ¡Prohibidas las personas a estéticos! ¡Bien hecho! ¡Nos vemos bien estéril! ¿Estéril? ¡Mientras tanto, hay una publicación! ¿Ha dicho estéril? Es que el modelo de cera de Madame Tussaus de Mark Zuckerberg se parece mucho más a una persona real que el mismo Mark Zuckerberg. ¡No es cierto! ¡Qué demonio! ¡Es verdad, bro! ¡Qué demonio! ¡Estoy flipando! ¿Eso es de cera? ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Flipo, tío! ¡Flipo! ¡Flipo! ¿Sabes cuál es el día que más te debes cuidar? ¡Qué boca más sensual! ¿Cuál? ¡El de atrás! ¡Yo! Es que encima con esa cara de muñeco falso de Mark Zuckerberg Está bastante bien, pero ¿qué tiene en el cuello? Siempre caballeroso Nunca hay un caballeroso ¡No, bro! ¡No, no, no, no! ¡No, bro! ¡Entendí esa referencia! ¿Ah, yo no? ¿Me la podéis explicar en los comentarios? ¿En serio? No se juegan con eso, carnal No se juegan con eso, bro Lo hizo un vato raro de mi salón A ver, a ver Acá hay muchas cosas O sea, de la cintura para abajo parece que es Patricio cuando se disfraza Tiene el cuerpo de Goku y tiene la cara de Bebe rando ¿Por qué tiene la cara de Bebe rando? En otras noticias ¡Fla, flipo, 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 flipo ¡No, bro! ¡Como, como! ¡Como, como, como! ¡Como! ¡Como, como, como! Polémica por maestra que pidió la figurita de Cristiano Ronaldo a cambio de nota Yo creo que es un precio justo ¡Un precio justo! No sé, es que es Ronaldo es CR7 Lo piso Mi mamá Perdón por todos mis errores, hijo mío Creo que es momento de tomar ayuda profesional para dejar de proyectar en ti todas mis heridas de crianza iré a terapia para mejorar como ma... Ella os cuida y vosotros encima queréis que os... ¡Qué asco! ¡Asco me dais! ¡Asco! ¡Asco! ¡Un putadazo os tendría que dar ella ahora mismo ¡Asco! ¡Me voy a autosuicidar ya, güey! ¡Auto! ¡Autosuicidar! ¡Acuérdate en el final! ¡Al marzo! ¡Dame, güey! ¡Dame, güey! Lo siento, bro pero tu novia está más bonita que nuestra amistad ¡Ay, ay, ay! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Uy ¿Se ha partido la piedra al tocar el suelo? ¡No! ¡No, Vala! ¡No! ¡Pi, pi, pi! No entiendo No entiendo el meme Pero va a ser así igual ¿Hasta dónde llegan las noticias del 10? ¿Hasta dónde llegan las noticias del 10? ¡Coño! ¿Dice el conductor que te dormí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice el doctor que te dormí ¡Ah, ya! El doctor ¿Cómo? Vino Vegetta y impactó Troleadora ¿Estás graciosito? ¿Estás graciosito, bro? ¿Estás graciosito, bro? ¡No, Vache! ¡Otra vez! ¡Otra vez no, bro! Claro, no lo puedes pausar es dificilísimo ¡Otra vez no, bro! JP 2009 Antes solía ver los directos del Rondom con mi novia Rondom Pero ella me dejó hace una semana ¡No, Vana! ¡No, no! Mi amics y yo después de creer en el amor ¡Vana! ¡Pi, pipi! ¡Asco! ¡Me daría mi asco! Solo quería decir que me gustó anoche ¡Espero que a ti también! Pero si no te gustó puedes ser honesta conmigo No me gustó ¡Hostias! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, no! ¿Qué me hablas? ¿Qué te digo de sí? Jugadores de Amon Us Policías de Estados Unidos Culpar al... ¡No, no, no! ¡Este ha sido muy bueno! ¡Hostia! Le he dado tan fuerte que se ha movido el ratón ¡Aprender qué! ¡Que el blanco siempre gana! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Banda! Me vi toda la playlist de memes random y ahora tengo novia ¡Asco! ¡Asco! ¡Me daría mi asco! ¿Qué pasaría a sus...